¡Gracias! 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 ¡C erstensح ! ¡L reduction lucidados! ¡Ahori! ¡L Hmm! ¡Jaurriμs 79-20 ¡Vámonos! ¡Huera blvic! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Es sólido del ecuator blanco madera! ¡Ahori! ¡Ahori! Aplausos ¡Vamos! Aplausos 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 Venga los sabores, venga los sabores. ¡Ajá! Hoy nos acompañan a veces con nosotros. Llegan los sabores. ¡Venga, vamos a más! ¡Vay! ¡Venga, mozo! Venga, chavores. ¡Venga, chavores! ¡Venga, chavores! ¡Venga, chavores! ¡Venga, chavores! ¡Venga, chavores! ¡Vamos! ¡Venga, chavores! ¡Ajá! ¡Esta noche para las salas de un saludo! ¡Ajá! ¡Esta noche para las salas de un saludo! ¡Ajá! ¡Venga, chavores! ¡Se siente! ¡Ajá! ¡Venga, chavores! Vamos, venga esa voz, venga esa voz Es hermoso, venga esa voz Gracias a Dios, es a ti, ahora está MTO, MTO, MTO Esa es la reflexión MTO, 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 MTO MTO, 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 M Ahora que todo pasó, tú estás con él Ahora que todo pasó, tú estás con él Eso me ha rotado, tú eres aquí, ahora cada uno Y tú eres aquí, ahora cada uno Y tú eres aquí, ahora cada uno Y tú eres aquí, ahora cada uno